¿A cuáles rentas exentas podrán acceder las personas jurídicas por el año gradable 2018? En el año gradable 2018 las rentas que se pueden restar como exentas estaban todas agrupadas en el artículo 235-2 del Estatuto Tributario luego de ser modificado con el artículo 99 de la ley 1819 del 2016, esa versión que tenía hasta el cierre del 2018 el artículo 235 rayados es la que tienen que estudiar para el cierre del año 2018, entonces les puedo mostrar por ejemplo en este documento que tengo con las versiones comparativas de las normas que fueron afectadas ya con la ley 1943 del 2018, este archivo para beneficio de quien llegue a escuchar la respuesta a esta pregunta este archivo con las versiones comparativas de las normas lo encuentras acá en el portal donde dice comparativo de normas afectadas por la ley de financiamiento, ley 1943, entonces ¿qué pasa? esta norma del 235 rayados es una norma sustantiva del impuesto de renta, o sea afecta a la base grabable los cambios que haya introducido la ley 1943 pues afectan ese al año gradable 2019 y siguientes y al cierre del 2018 pues lo que decía la versión hasta el 2018 que es esta de acá a la izquierda estas, estas son las rentas exentas que si puedes restar en el cierre del 2018, estas que tenían la norma la versión de la norma hasta el cierre del 2018, entonces que los ingresos obtenidos en países de la CAN, la CAN es la comunidad indina de naciones listo, y otra serie más de rentas exentas, aprovechamientos de nuevas plantaciones forestales, listo, eso tiene bastantes numerales tienen que estudiar todo ese artículo 235 rayados para repasar las rentas exentas que si se podían restar como rentas exentas hasta el cierre del año 2018, pero son bastantes las rentas que si se pueden restar como rentas exentas al cierre del 2018 y también les doy como sugerencia que repasen siempre la resolución de exógena que rige el respectivo año gradable entonces por ejemplo la exógena del año gradable 2018 la rige la resolución 0060 de octubre del 2017 luego de ser modificada con la resolución 0045 de agosto del 2018 entonces en esa resolución 0060 de octubre del 2017 se van por ejemplo hasta el artículo 24 y buscan el numeral 24.4 y allí está una serie de códigos con los cuales se pueden reportar rentas exentas utilizadas durante el 2018 y eso se lleva al formato 10.11 en consecuencia usted repasando esa parte de la norma, esa parte de la resolución que solicita la información exógena ahí también haces un barrido, un listado del tipo de rentas exentas que se puede usar en una declaración de renta del año gradable 2018 adicionalmente tengan presente los que manejen rentas exentas que las rentas exentas solamente son exentas en cabeza de la sociedad pero luego como la utilidad contable queda grande, esa utilidad contable grande termina pasando grabada a los socios o accionistas y de eso incluso ya estuvimos haciendo un artículo de que las nuevas rentas exentas de la economía naranja que aprobaron en esta ley 1943 de diciembre del 2018 que son unas nuevas rentas exentas que le agregaron al 235 rayados pues esa renta exentas exentas le sirve a la sociedad, la sociedad va a bajar el impuesto pero luego toda la utilidad contable que queda cuando se la trasladen a los socios o accionistas va a pasar grabada, entonces qué chiste, lo que no paga la sociedad lo pagan los socios o accionistas y de todo eso vamos a estar hablando en el seminario presencial que arranca en febrero 15 del 2019 no hay